El rato viene la segunda quimio en la tarde y nada, bueno, pues, va a seguir avanzando en esta lucha. Memo del Bosque reaparece y comparte emotivo mensaje. El productor, quien sigue en su lucha en contra del cáncer en los huesos, que padece desde hace ya algún tiempo, compartió cómo es que va su tratamiento, pues, a pesar de que se había mantenido ausente en su cuenta oficial, fue este viernes que reapareció. Con tres fotografías donde se le ve sin cabello, con un semblante agotado, pero con muchas ganas de seguir adelante, posteó. Mi mejor regalo, el amor que todo lo puede, mis bebés, mi motor de vida. Vika Tika, gracias por estar conmigo siempre, te amo. Estamos viviendo este milagro de la mano de Dios, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias a toda la familia, amigos que están presentes, y a tantos grupos de oración pidiendo por mi salud. Gracias. De inmediato, los buenos deseos y las porras no se hicieron esperar para el productor, quien se sometió a trasplante de médula ósea para contraatacar el cáncer que lo afectó a mediados de este año. Entre los mensajes de apoyo más sobresalientes está el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien escribió Memo querido, qué gusto saber de ti. Amigo, quiero recibir el año nuevo contigo, como pasó hace muchos años en Nueva York. Te acuerdas, pero hablo del año nuevo del 2029. Sé que Dios está contigo y tu hermosa familia. Te abrazo, Memo. Otro breve mensaje es el de la actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien comentó No obstante, la psicóloga Silvia Olmedo también escribió unas palabras de aliento para el esposo de Vic Andrade Recordemos que fue hace dos años cuando Memo fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, enfermedad con la que sigue luchando, misma por la cual tuvo que ser alejado por 25 días de su familia para someterse a dicho trasplante de médula ósea. Días antes fue el conductor quien comentó cómo se llevaría a cabo dicho procedimiento Me van a sacar sangre y un aparato va a estar cazando las células madre buenas O las mejores hasta juntar 2 millones, cuando se junten lo van a congelar, eso va a ser entre jueves y viernes, ese proceso. Y para el sábado estoy recibiendo la primera quimio, domingo la segunda, lunes la tercera, martes la cuarta. No me imagino cuatro quimios seguidas, ¿cómo va a estar aquello? Explicó el productor en entrevista con Jorge el Burro Van Ranking Sin bajar la guardia, la familia de Memo lo visitó por última vez antes de entrar al quirófano Y el productor compartió este momento en su cuenta de Instagram acompañado de un mensaje Mis amores que me visitaron ayer antes de aislarme 25 días más A luchar fuerte por ellos y sanar completo por regalo de Dios Cabe mencionar que fue hace más de 15 años cuando Vika, Andrade y Memo del Bosque se enamoraron mientras trabajaban juntos en el programa al fin de semana El tiempo ha pasado, sin embargo, a diferencia de otras parejas del mundo del espectáculo su relación es la prueba de que el amor no se desvanece con el tiempo Sino que lo transforma y lo puede hacer mucho más fuerte La famosa pareja se ha mantenido unida en las buenas y en las malas Como ejemplo, las muestras de cariño que Vika ha dado a Memo Ahora que enfrenta una intensa lucha contra el cáncer En el amoroso mensaje se puede leer He pasado muchas veces por el valle de la obscuridad Y te puedo decir que es difícil estar allí Que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me ha hecho crecer Pero ves, aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de me gusta pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!